La tarde de este domingo, siete miembros de una familia, entre ellos tres menores de edad y una joven embarazada, quedaron prensados dentro del vehículo en que viajaban, luego de que la unidad fuera embestida por una pipa que transportaba combustible y cuyo conductor se dio a la huida. El aparato supercance se registró alrededor de las 19 horas en la confluencia de la carretera Mileras y Boulevard Laguna al suroriente de Torreón. La familia lesionada viajaba en un vehículo sedán marca General Motors de la línea Saturn, color guinda de procedencia extranjera. En dicha unidad viajaba el conductor y su esposa, tres menores de edad y dos mujeres jóvenes, una de ellas embarazada.